Vamos a empezar la segunda parte con un autor de Moles y Gordillo Luis Alarcón del Pino, no va a perder la copla, no cura de mi querer Luis Alarcón, 1 por 14 A una lucha Dicen que soy malos hombre, tristeza y castigo Y aunque los hay quieren casarte conmigo Yo solo puedo ofrecerte la vida que tengo y una ansia de amor Pero eres tú de esos hombres que buscan tener Pero en las flores de mi corazón hay que perder el corazón No distingue nada del mentirio Si te entregas con firme pasión ¿Dónde está la razón para que juegue contigo? La lengua me dice la hoja Por esta locura que al verte me ciega Así tengo la lengua fuerte que me echa un cristal Y luego niega Son puñadas de muerto en izado Y con la uranio de firme roca ¡Ay, mi rosa en el suelo! ¡Ay, mi vida loca! Loca Que me importa que punto Por darme tormento Me digan Loca Loca Yo siempre fui presumiendo de haber perdido Loca 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 La lengua en tu parte que me echan cristales y tu huevo niega Con tu oliva la muerte a mi sero y tu huevo muralla de mi perroca Ay mi rosa en el suelo, ay mi guía en tu boca Que me importa que el mundo, por darme tormento, me diga Ay mi rosa en el suelo, ay mi rosa en el suelo